El sindicato LAB ha celebrado hoy una asamblea de delegados y delegadas de Navarra para hacer balance del periodo concentrado de elecciones sindicales y establecer los retos para los próximos meses. El portavoz de LAB en Navarra, Igor Arroyo, ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos durante el año 2014. Según Arroyo, LAB es el único sindicato que ha incrementado su representación en números absolutos y el que más ha crecido en porcentajes. En estos momentos el sindicato LAB está en máximos históricos y el bloque de UGT y comisiones que ha apostado por lo que denominamos el régimen está en el peor momento desde 1996. Creemos que esto lo que indica es que en la clase trabajadora se está extendiendo esa necesidad y esa ansia de cambio. Creemos que la gente identifica al sindicato LAB como el sindicato que más está trabajando por el cambio desde los centros de trabajo y creemos que también hay un voto de castigo al tipo de sindicalismo, al entreguismo sindical de UGT y comisiones obreras. Según Arroyo, el objetivo de LAB es seguir creciendo para ejercer herramienta útil para el cambio tanto en los centros de trabajo como en la calle. Queremos avanzar en la reducción de jornada, aumentar los horarios por encima del IPC, limitar la flexibilidad, blindar las condiciones frente a la reforma laboral, queremos garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en el desarrollo del empleo y en la promoción. Tenemos esa serie de objetivos que queremos trabajar a nivel de empresa pero también a nivel global queremos también seguir alimentando ese proceso de cambio social general porque pensamos que la clase trabajadora navarra necesita un cambio global para que cambien de raíz sus condiciones de trabajo y sus condiciones de vida.